de forma desproporcionada ante los grupos vulnerables. Las personas más vulnerables son aquellas que están siendo desfavorecidas en múltiples términos, económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera. Las mujeres son en su mayoría las más afectadas por los efectos del cambio climático y como tales sufren de primera mano y de formas en todos sus efectos negativos. A la vez son minoría entre quienes están tomando las decisiones, como ha sido a lo largo de la historia. Los jóvenes, los pueblos indígenas y las mujeres han sido relegados históricamente de los espacios de toma de decisión. Estos espacios se tenían pensados solamente para ciertas élites o ciertas personas que podían acceder. El entender que las mujeres y las mujeres jóvenes tenemos mucho que decir dentro de este espacio es también una conquista histórica. ¿Por qué decimos que las mujeres son más afectadas por los efectos del cambio climático en nuestras culturas? Son las mujeres quienes están encargadas de proveer los alimentos y son ellas quienes también están haciendo la resistencia por la madre tierra. Al ser esto, ellas sufren sus efectos con mayor fuerza al estar en un sistema patriarcal, que uno, no les permite elevar sus voces de manera adecuada y dos, donde también se enfrentan a la violencia machista de muchos de sus territorios. Por eso, para nosotros es tan importante que se esté reconociendo que es necesario escuchar estas voces de mujeres, de mujeres indígenas y que estén también en la toma de decisiones. Como Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática, hemos llevado a cabo un proceso altamente participativo en nuestro país, donde han participado miles de jóvenes para elaborar una posición oficial del Estado, entre ellos muchas mujeres, muchas mujeres indígenas también. Hemos reconocido que para hacer, para cambiar toda esta estructura necesitamos primero saber cuál es el problema y como juventudes hemos identificado que el problema es el sistema y necesitamos una salida estructural. Hemos identificado que este sistema se está basando en un sistema mercantil, individualista, patriarcal y altamente machista, que no nos está permitiendo avanzar. Entonces, nosotros como Plataforma de Juventudes no solamente queremos la participación representativa de los jóvenes, sino una participación real y efectiva. Desde el Estado plurinacional se está avanzando ampliamente en este proceso, incluyendo a las juventudes en su mayoría, incluyendo no solamente… incluyendo a las mujeres indígenas, incluyendo a las mujeres jóvenes, incluyendo a toda la juventud. Estamos felices de poder ahora compartir este espacio, estar aprendiendo de todos ustedes y bueno, solamente decirles que es algo que nosotros dentro de la Plataforma lo hemos estado manejando ampliamente, que la Madre Tierra se está defendiendo porque nosotros y nosotras somos parte de ella y verla como nuestra madre, no como nos han enseñado que ella es algo aparte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Y para seguir avanzando, vamos a continuar con las palabras de los jóvenes y de las hermanas jóvenes y de acuerdo al programa, vamos a dar la bienvenida una vez más a Roxana Rox Borda. Por favor, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. A continuación, le haré una pequeña declaratoria. Bueno, urge que los gobiernos dentro de la toma de decisiones sean realmente inclusivos, participativos y se brinde la efectiva participación de los pueblos para hacer realmente la lucha poderosa. Asimismo, en los procesos de negociaciones se cuente con jóvenes negociadores para que también podamos apoyarlos y nos vean como sus aliados. También exigimos una participación más inclusiva, efectiva y garantizada. No podemos seguir teniendo una participación simbólica más. A este paso, con las barreras lingüísticas, financiamientos y la falta de una efectiva participación, no se está logrando como tal esa fuerza para hacer frente a la crisis climática. No podemos dejar que las próximas generaciones sean refugiados climáticos, se sigan perdiendo nuestros sistemas alimentarios, pérdidas de sus recursos, tierras, bosques, abandonos del campo y pérdidas de lo poco que queda de los pueblos y comunidades. Para muchas juventudes es un hito estar en la COP, pero no es suficiente porque no tenemos una efectiva participación en los espacios de toma de decisiones. No se puede seguir tomando decisiones en nombre de las juventudes, ya que estas repercutirán en el futuro de las próximas generaciones. Así mismo, los invito a repensar el papel que tiene el ser humano en esta tierra. Runa Kai, Runa Kasun, Kunan Manta. Es importante ver que nuestros participadores están hablando, al principio la hermana Amelia lo hizo en el idioma Aymara, ahora la compañera lo hizo en el idioma Quechua y es importante que vayamos transmitiendo esos lenguajes que por mucho tiempo los han ido deteniendo y ahora están volviendo a reflorecer de alguna manera. Continuando con el programa, ahora vamos a dar la palabra a la compañera Gigi Budi, ella es de los Estados Unidos. Adelante, hermana, por favor, acá tienes el micrófono. Thank you so much. My name is Gigi Budi, on behalf of the Human Impacts Institute. I would also like to make a statement. My name is Gabriela Jeanvieve. I am Muscalero Apache and Tongva Indian. I am a daughter, sister, student, artist, warrior, and caretaker of this earth. I am standing here before you on behalf of my ancestors who fought to give me life, give me a voice, give me a home, and a community to remind me of my roots that extend deep into this earth. For it is because of my ancestors that I am here. It is because of them that I can see light in a world that seems to grow darker each passing year. They give me hope. They give me strength. It is because of them that I fight so hard here. Though we must all confront the truth that this shouldn't be a fight. There is no debate on human lives and history. There is no debate on the hurt and grief and the immense loss that my people have suffered. There is no debate on what's right and wrong because colonial and capitalist morals are rooted in greed and corruption. There is no debate. There can only be, what do we do now? How do we move forward more knowledgeably? How can we share the seats at a table with voices that know this earth, know how she breathes, how she speaks, how she cries, how she loves? I wish the world saw us as I see us. The resilience, compassion, beauty, knowledge. I wish the world saw warriors, saw scholars, saw leaders. So look at me. See me. My soul is a glimpse into my past lives. My hair is an extension of all those that came before me. My earrings carry tradition and art. My voice is my weapon and my source of creation. My words are the past, the present, and the future. And I hope you hear me when I say that there must be a future for my words to carry into. Thank you. Ajiye, thank you. Thank you. Importantes y profundas las palabras que ha compartido la compañera. De verdad, se agradece que podamos irnos comunicando en estos espacios. Seguidamente, vamos a dar la palabra a nuestra siguiente expositora, que es también parte del Human Institute. Y ella es Dani Balaguera, ella de Colombia, Villafana. Tiene la palabra, hermana. Bueno, un saludo a todos los que se encuentran aquí presentes, a nuestros antepasados y a los que vendrán. Mi mensaje para ustedes es el siguiente. La lucha de los pueblos indígenas por la defensa de la madre naturaleza es poderosa. Nuestra fuerza y convicción nos ha costado la vida, al igual que a otros defensores del medio ambiente. Por eso nuestra voz tiene que ser activa, tomada en serio, respetada e incluida en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas, en la construcción de leyes y tratados. Conocemos estas tierras, entendemos qué nos dice la madre naturaleza con el rugir de las olas, con el olor de la lluvia, el canto de las aves. Vemos la vida en cada elemento de la naturaleza. Ese estudio e interpretación nos ha llevado a vivir en armonía con la tierra. Es hora de ser tomados en cuenta desde el conocimiento ancestral, tan en serio como la sapiencia técnica y científica. Duny B. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por esas palabras también fuertes, importantes, dignas de un aplauso. Ya hemos tenido la participación, entonces, de hermanos jóvenes de Colombia, Estados Unidos, Perú, Ecuador. Ya para ir concluyendo con la participación de los jóvenes en este espacio, en este evento de esta noche, vamos a dar la bienvenida a Cristian Flores. Él es parte de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático, parte de la Plataforma de Juventudes por la Justicia Climática y, asimismo, parte de la Plataforma de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Cristian, adelante. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Inicialmente, agradecer la oportunidad de ser parte de este espacio a los compañeros de la Delegación Boliviana. Como jóvenes, nos sentimos muy honrados de poder ser parte de este espacio. En esta oportunidad, tenemos dos representantes juveniles como parte de la Delegación Boliviana y, escuchando igual las palabras de la compañera de Perú, nos llena de mucho orgullo poder nosotros, por primera vez, ser representados y esperamos que de aquí en adelante estos espacios no se pierdan, de que más allá de tener esta oportunidad de ser parte, igual podamos articular. Ahora estamos teniendo esta primera oportunidad. Tenemos la opción de poder colaborar en los espacios que nos es posible, igual buscar diferentes espacios de articulación y, principalmente, empoderarnos como jóvenes. Porque, más allá de simplemente ser partícipes, necesitamos realmente que en estos espacios donde se nos tome en cuenta, de que realmente podamos incidir. Y como jóvenes, actualmente, desde un presente, necesitamos buscar soluciones mucho más duraderas, mucho más sostenibles. Nuevamente, agradecer la oportunidad de ser parte de esta Delegación y, asimismo, me permito hacer referencia, como igualmente decía mi compañera Adriana, a todo el proceso que hemos llevado a cabo como delegación boliviana. Es necesario reconocer que este espacio que nos ha servido a través de la Cumbre Provinacional de Juventudes por la Justicia Climática nos ha permitido reunir las voces de muchísimos jóvenes a través de diferentes agendas, a través de diferentes procesos que nos han permitido llegar a todos los rincones de Bolivia. Reconocer que hay jóvenes de zonas rurales, de zonas periurbanas y urbanas que tienen diferentes realidades, diferentes capacidades y que necesitan ser conocidas y reconocidas, porque cada una de estas voces cuentan, suman y nos permiten tener una visión mucho más amplia. Por mi parte, nuevamente, agradecer la oportunidad, el espacio y espero que, posteriormente, sean otros los hermanos a nivel latinoamericano que puedan ser parte de estos espacios, junto a nuestros tomadores de decisiones. Muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por tu valiosa intervención y mis disculpas a los invitados. Pues, asumí que ya habíamos presentado a todos los jóvenes, pero no. Darren Castro, hermano, tienes la palabra. Bueno, para dar una breve introducción de dónde vengo, de dónde son mis raíces. Yo vengo de la comunidad campesina de Cahuasquí, dedicada a la agricultura y a la protección del medio ambiente, en la sierra del Ecuador, en el callejón interandino, donde milenariamente ya se ha tenido un historial de resistencia a cualquier fuerza que se atraviese en el bienestar y en el suma causai, que es lo que nosotros queremos proteger. No sólo para nosotros, sino también para el resto del mundo. Hay un momento para todo, decía mamita Susana, quien en vida dejó un legado en mi familia y en mí también. Pero que lastimosamente, por circunstancias adversas, el destino no se encuentra con nosotros, pero aquí llevamos su legado, con mucho amor, pero con fuerza. Para todo ha habido un momento, pero también hay momentos que no se pierden jamás. Y esos son dos, el momento de reflexionar sobre nuestros actos y el momento de seguir aprendiendo, que se nunca acaba, ni con los años, ni con las incapacidades físicas que uno pueda tener, ni por las limitaciones sociales que uno también se le ha impuesto en su vida. Y hoy tenemos un momento clave que nos convoca a todos, es el cambio climático. Algo que es necesario, prioritario y de menester que se resuelva. No sólo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Y yo estoy aquí, tratando de empujar esa agenda, junto con el resto de mis compañeros, compatriotas y cercanos también. Pero siempre no hay que ignorar que existen otras amenazas que han impedido que esto se forje de la mejor manera. Y hoy hablo desde el corazón de mi gente y desde el corazón de millones de ecuatorianos, 17 millones que están sufriendo violencia y el sometimiento por organizaciones criminales. Que eso también es un problema y que ha impedido que se recurra a lo prioritario, que es esto, el cambio climático, la protección de nuestro hogar común. Y asimismo, tratar de solventar esas desigualdades es nuestro reto de gobernantes, de jóvenes, que es nuestro futuro. Y es lo que nos depara a nosotros y a quienes seguirán este camino. Y como también decía mamita Susana, que Dios lo tenga en su gloria. Uno no puede arreglar las cosas de afuera si no arregla su propia casa. Muchas gracias. Nuestro último expositor ha hablado del Sumac Causay y seguramente nuestros siguientes expositores hablarán sobre el Sumacamaña. Y de todas maneras, pese a que esta es una charla en la que todos vamos compartiendo, la idea es también sugerir a quienes nos están escuchando y quienes no han llegado a la profundidad de estos temas, poderlos buscar e investigar, porque una hora, dos horas no son suficientes para entender la importancia de ambas palabras en términos de toda la historia que hay detrás de ellas. Dicho eso, vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a dar la palabra al director general ejecutivo de Fonabosque, Adolfo León. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bueno, mi nombre es Adolfo León Rejas, soy el director general ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal. Un poquito para ponerles en contexto, el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal es creado a través de la Ley 1700, el 12 de julio de 1996. Esta ley le da el mandato al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal para que sea una entidad que financie proyectos, programas orientados al desarrollo forestal en el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese marco, Fonabosque, en la actualidad, es la entidad que financia proyectos, programas, con entidades territoriales, con pueblos indígenas originarios, campesinos, legalmente constituidos, con gobiernos autónomos municipales, con gobiernos autónomos departamentales y con entidades descentralizadas del gobierno central. Nosotros financiamos este tipo de proyectos y particularmente orientados a reforestar, a forestar y reforestar áreas que probablemente hayan sido degradadas fruto de la erosión, fruto de la ampliación de la frontera agrícola. Y esto nos ha permitido, obviamente, ampliar la cobertura boscosa en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Pero, sin embargo, acá surgen, obviamente, algunas necesidades, probablemente algunas debilidades que se han notado desde el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal con estos proyectos que vamos impulsando con enfoque de sostenibilidad, de sustentabilidad, con un manejo integral de cuencas. Los recursos que maneja el fondo no es posible atender y resarcir los daños que se han ocasionado por el hombre a la madre tierra, particularmente a los bosques. Por ello, la necesidad de hacer alianzas estratégicas con organismos, organizaciones sociales del mundo entero, porque solos no vamos a poder. Por eso, necesitamos hacer una alianza estratégica con cada uno de ustedes, con los que nos escuchan, con los que nos ven por las redes sociales en el mundo entero. Es importante para nosotros la participación de los jóvenes, por eso aplaudimos la juventud, porque sin ellos es imposible. para nosotros pasa el tema de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestros bosques, de cuidar nuestra agua, de cuidar nuestra pachamama por la sensibilización y toma de conciencia de todos los seres humanos que habitamos en este planeta tierra. Por ello, estamos acá para hacer este nexos de amistad, de alianza, de compromiso con nuestra madre tierra, con nuestra pachamama, con nuestro medio ambiente. Pero también nosotros, desde el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, como entidad descentralizada del Ministerio de Medio Ambiente Hemos querido impulsar acciones de manera conjunta de cómo llegamos a los otros pueblos que están probablemente al otro extremo del mundo como hoy. Fona Bosque de manera conjunta con nuestro Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un movimiento global de hermanas y hermanos del Bosque. Esto a efecto de, obviamente, de llegar a nuestros otros actores, a nuestras otras organizaciones del mundo para que podamos a través de estos actores llegar a que se tome conciencia social, conciencia con nuestra madre tierra. Para nosotros en Bolivia y en el mundo creo que está bastante claro, si no hay bosque no hay agua, si no hay bosque no hay aire puro y si no hay bosque no hay vida finalmente. Y por ello la necesidad de este movimiento que hemos, que le hemos lanzado en Bolivia y hoy queremos invitarles a ustedes como una de las acciones que ha tomado este movimiento es de lanzar una convocatoria internacional internacional de fotografía además una convocatoria internacional de cómic para que puedan participar todas nuestras organizaciones, actores, jóvenes, niños. Nosotros quisiéramos trabajar con niños puesto que desde ahí se empieza educar en el tema ambiental, educar en el tema de conciencia desde las aulas, desde los colegios, desde las escuelas para que de esa manera podamos ver y considerar la importancia de nuestro bosque, de nuestra tierra, de nuestra agua, de nuestro suelo, de nuestra pachamama. Por eso estamos contentos de estar acá, contentos de conocerles a todos ustedes y queremos invitarles para que puedan participar también de nuestra convocatoria que nos pueden encontrar en nuestra página www.fornabosque.gov.bo. Están abiertas las inscripciones hasta el 30 de este mes y gustoso poder conocerles a ustedes y además contar con ustedes para este cometido no solo en Bolivia sino que en distintas partes del mundo entero. Bolivia con esfuerzos propios ha ido trabajando y estamos trabajando en programas que de una u otra manera podamos resarcir el daño que hemos ocasionado a nuestra pachamama. Les agradezco a todos, creo que es un escenario muy bonito, quisiéramos tomar contacto con ustedes, volver a encontrarnos, a discutir por los medios virtuales probablemente pero de modo que todos podamos preocuparnos. No queremos nosotros dejar un país, un mundo obsoleto para nuestras próximas generaciones. A nosotros nos interesa nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, quisiéramos que ellos conozcan probablemente nuestros bosques nativos en Bolivia y en el mundo entero. Que Dios les bendiga a todos, es un placer, un gusto de conocerles, de verles y un callalla para todos. Muchas gracias. Importantes también las palabras del director general ejecutivo de Fonabosque, pues ya de inicio va haciendo conocer de que se abren las oportunidades para que jóvenes y niños puedan participar de estos concursos de fotografía a quienes vayan a estar interesados en el futuro. Asimismo, importante, cuando él menciona los derechos de la naturaleza, para quienes dentro del escenario no han escuchado de Harmony with Nature, es de alguna forma una recomendación que me permito hacer, pues ahí ustedes van a encontrar que varios países han ido dando derechos, ya sea algunos específicamente a algún río, algunos específicamente a alguna montaña, otros como el Estado Plurinacional de Bolivia a toda la madre tierra, no importa el territorio que sea país, ciudad, etcétera. Entonces, la recomendación abierta está para continuar abriendo un poco los conocimientos que nos permitan dar efectivamente desde como nosotros vemos mayores derechos que son los justos y son los que corresponden. Dicho eso, vamos a dar ahora sí la palabra al viceministro de medio ambiente, biodiversidad, cambios climáticos y gestión y desarrollo forestal del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Majin Herrera. Adelante. Ladies and gentlemen, good evening, good night, good morning, good afternoon. I'm from Bolivia. In Bolivia, my official language is Spanish, not for Spanish. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes nos escuchan. Saludos a todos los que nos ven por los medios de comunicación, por las redes sociales. Es para mí un honor compartir con ustedes a través de este medio de difusión las preocupaciones que tenemos como personas y seres vivos de una otra persona que es la madre naturaleza. En Bolivia hemos estado discutiendo ya desde mucho tiempo atrás que la importancia que no se le daba a la madre tierra, a la madre naturaleza era ya hora y esta importancia solamente las brindan los pueblos, las comunidades indígenas, las comunidades originarias, las comunidades campesinas. La relación que existe entre las comunidades indígenas y entre la naturaleza es tan armónica, es para admirarse. Uno aprende muchísimo de esta vivencia, de esta convivencia y esas son las razones por el cual el mundo indígena, el pueblo indígena, el pueblo campesino, bueno, muchos denominativos que recibimos en el mundo entero, hace de que su producción inclusive sea totalmente preservado, sin la manipulación genética. Hoy en el día la manipulación genética es una preocupación para la humanidad porque hay alimentos de procedencia vegetal como también de procedencia animal manipulados genéticamente y estos transgénesis están causando muchos problemas. Estas son preocupaciones que han sido discutidas en Bolivia y también hemos compartido a través de nuestros dirigentes, nuestros líderes en diferentes partes del mundo y ahora también quiero compartir esas experiencias. la manipulación genética por supuesto quizás es muy importante para una parte de las personas en el mundo entero pero esas mismas personas ahora se han dado cuenta de que no están en las posibilidades de poder alimentarse de sus propias manipulaciones genéticas de los productos transgénicos porque están causando enfermedades, están causando obesidad, están causando muchos otros problemas en la misma humanidad. Esto nos tiene que llamar a la reflexión a todos pero no solamente causa problemas en la humanidad en la alimentación sino que también está teniendo efectos e impactos en lo que es la misma naturaleza. Hablo de suelos dañados, suelos totalmente desérticos, totalmente compactos, un conjunto de vidas debajo del suelo han desaparecido o han muerto encima del suelo hay alta contaminación y estas contaminaciones por supuesto van matando muchas vidas sistemáticamente desde insectos, aves, mamíferos y finalmente a nosotros también nos afectan. Esta interacción de sistemas de vidas es muy profundamente analizado en el estado plurinacional de Bolivia donde conformamos 36 nacionalidades indígenas originarias campesinas, son 36 nacionalidades campesinas que están sosteniendo en sus diferentes formas este medio ambiente y no es posible no escuchar a ellos precisamente esos son los motivos que ha fortalecido un movimiento campesino en Bolivia y desde el 2002, 2003, finalmente 2005 hemos llegado a ser presidencia, hemos llegado a ser gobierno, el conjunto de la lucha de los pueblos indígenas. Pues ahora después de muchos años nuevamente estamos más fortalecidos la democracia en Bolivia y eso hace de que tengamos que velar por este conjunto de sistemas de vida. Es importante saber reconocer de que cuando las personas pierden esa relación armónica no le interesa nada, simplemente le va a interesar el saqueo de los recursos naturales, eso es lo que preocupa ahora a Bolivia y al mundo, por eso estamos acá. La extracción minera indiscriminada contamina ríos, contamina lagos, lagunas, contamina vidas río abajo hay peces, hay aves, hay alimentación para la humanidad, están contaminados con estos restos de la minería, pues la minería se va con destino a los países desarrollados para hacer otras industrias, pero esas otras industrias sofisticadas como las vemos, no se preocupan de quiénes están siendo realmente los que sostienen. ese conjunto de comunidades siguen preocupados y siguen trabajando para sostener, para preocuparse por plantar un arbolito, un árbol es vida, es un conjunto de vidas. Plantar un árbol prácticamente es mirar hacia el futuro con un medio ambiente saludable, pero realmente llama la atención muchísimo. Aquel que fuma cigarrillo debería ser la primera persona en plantar arbolitos y aquel que contamina en chimeneas debería darse la tarea de plantar muchos más arbolitos cada cierto tiempo, periódicamente. Estas reflexiones nos faltan y esto es falta de educación medioambiental, entonces tenemos que tener políticas de educación medioambiental para que nuestro sistema de la currícula en la educación formal pueda cambiar como también es importante eventos de educación ambiental de manera informal, congresos, reuniones, campañas, exposiciones, ferias, trabajo con juventudes y nosotros ahora en Bolivia estamos muy esperanzados de que nuestra juventud está teniendo un movimiento muy importante. Ellos son los que prácticamente se han empoderado a lo que es la limpieza de los desechos domiciliarios, vale decir, la basura, la actividad forestal es encabezada por los jóvenes, los discursos, el ajuste de los trabajos legislativos es encabezado por los jóvenes y eso nos augura muchísimo. Y este cambio de actitud tiene que estar presente en cada una de las personas. Cuando las personas cambian de actitud podemos aportar al medioambiente, pero si las personas no cambiamos de actitud no vamos a poder aportar absolutamente nada al medioambiente y el tema medioambiental no es cuestión de discurso, sino que es cuestión de acto, es cuestión de actuar, de reponer, de mitigar, de reparar y esa tarea es la que está siendo descuidada. Esto es lo que nos toca discutir ahora acá en la ciudad de Glasgow, donde yo tengo una oportunidad de conversar con ustedes a través de este micrófono, de esa pantalla, junto a mis hermanos del Ecuador, del Perú, de Bolivia, de Colombia y quienes nos ven en el mundo entero. Son momentos de reflexión en las que tenemos que recapacitar, llamar a una profunda reflexión a la humanidad. ¿Por qué tendría que haber unos preocupados para que su medioambiente esté bien y otros no les interesa? ¿Por qué tendría que haber estos dos grupos, dos segmentos sociales? No es correcto. Esto tenemos que ajustar. Es que el cambio climático prácticamente está asediándonos, está acechándonos. Es sencillo imaginarnos, es como la persona. En Bolivia nosotros a la madre tierra las consideramos como un sujeto de derecho y es que por eso recientemente uno de los lagos más importantes del mundo llamado Lago Titicaca que está en la frontera Bolivia-Perú ha sido declarada en Bolivia como sujeto de derecho. Tiene derechos esta agua porque mantiene conjunto de vidas dentro del agua, en los alrededores, mantiene culturas, mantiene danza, música, alimentación, mantiene prácticamente el futuro de la humanidad y por allá han habido también muchas otras culturas como la cultura Tiahuanacota que ya está desaparecido, la cultura chiripa que ya está también desaparecido y otras culturas que todavía sobreviven, los aymaras sobreviven por ahora, los quechos sobreviven, los urus sobreviven y hay así mucho por hablar. Entonces, el trabajo tiene que ser integrado y por eso nosotros queremos dar este mensaje al mundo que tenemos que unirnos para resguardar, para precautelar estos sistemas de vida. Si no las cuidamos se nos va a enfermar esta madre tierra. Para nosotros la tierra es como la mamá, como dice nuestro vicepresidente del Estado Polinacional de Bolivia, nuestro gilata David Choquehuanca, el agua es como la leche que una madre le da a sus hijos y cuando vemos aguas contaminadas pues sería una leche contaminada, ¿quién podría vivir con esa agua contaminada? Nadie es. Entonces, estos ejemplos nos tienen que enseñar. Queremos manifestar nuestra preocupación de que la producción legislativa, la producción legal, la producción de normativas en cada país es importante para asegurar jurídicamente la protección al medio ambiente. ¿Cuántos países están protegiendo jurídicamente al medio ambiente? Estos temas tienen que ser de análisis permanente. tema bosques, tema agua, tema suelos, tema de la biodiversidad, de la fauna silvestre, en lugar de cuidar, algunos fomentan la trata y tráfico de la fauna. Todos estos aspectos tienen que ser manejados con una ley más moderna, cada vez más moderna, porque nuestro medio ambiente nos está exigiendo. Y hablamos del cambio climático, claro, es que la temperatura va subiendo cada vez más. Hoy día, acá en Glasgow, se está discutiendo que la temperatura está pasando, ya está subiendo cada vez más hasta 1.5 grados de temperatura, centígrados de temperatura. Pero hay otros países que todavía piden que debería, que no es peligro que suba hasta 2 grados centígrados de temperatura. Eso es difícil de comprender, cómo podemos entender eso y estamos otros preocupados por el cambio climático. Si sube ese nivel de temperatura, es como la persona, es como la humanidad. Cuando la persona sube de temperatura, pues una persona puede llegar a tener diferentes infartos cardíacos, etcétera. Es como el COVID. El COVID, las personas aumentan de temperatura y llegan a fallecer. Yo simplemente hago esa comparación y no deberíamos de mirar, solamente mirar que sigue calentándose nuestra madre naturaleza. Tenemos muchas glaciares, muchos cerros que tenían nevados, hoy totalmente deshielos, tenemos mucha polvareda, tenemos mucha temperatura en los suelos, hay pocas lluvias o lluvias concentradas en pocos días, torrenciales lluvias que están causando la inundación. Todo esto es causado por nosotros mismos. Y acá necesitamos reflexión, global, diálogo global y asumir todos de manera global. Entonces, con este mensaje yo quiero señalar que la política del Estado boliviano es cuidar la madre naturaleza, es preservar la madre naturaleza. Su política es convivir en armonía entre las personas y la naturaleza, como siempre lo señala nuestro presidente del Estado Plurinacional, el hermano Luis Arce Catagora. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras del hermano viceministro. Él hacía mención al 1.5 grados y siendo francos y honestos, si bien el acuerdo de París ya por el 2016 hacía una tentativa entre 1.5 y 2 grados, pero se mantenía por los 2 grados, recién el último informe del IPCC daba a conocer de que debiésemos mantenernos por el 1.5 y aún así también seguramente nuestra hermana Angélica más adelante hablará de lo que fue por ejemplo un poco lo que fue la cumbre de Tikipaya. en Bolivia en el 2010 ya definimos que tenía que ser entre 1 y 1.5 grados, mucho más adelante de lo que desde la convención se ha empezado a avanzar y esto lo ponemos un poco en la mesa para que igual todos los oyentes vayan viendo y vayan analizando de que los avances que estamos teniendo son lentos y que desde los pueblos indígenas la presión para realizar cambios que de verdad cuiden a nuestra madre tierra viene desde siempre y la tenemos que mantener y el hecho de que los jóvenes ahora como el día de hoy han salido a protestar por todo Glasgow muestra lo que también decía el hermano viceministro estamos avanzando cada uno está creciendo y estamos apuntando cada vez más lejos ahora sí vamos a dar la palabra a una hermana que ha estado pues siempre también de cerca por estas vías ella ahora apoya a todo el grupo de la dirección de los like-minded developing countries pero principalmente es parte de The Third World Network y tiene mucho mucho por compartir entonces adelante hermana Mena Ramán la palabra es tuya muchas gracias yes I come from Malaysia and my colonial language is English because we were colonized by the British and you were colonized by the Spanish so that divides us but I think we are united in more ways than we all know so thank you very much honorable vice minister first I'd like to thank the government of Bolivia for giving me this opportunity to speak to this crowd I was so amazed by the vice minister's words I missed the other intervention so apologies for that my own country Malaysia where I come from we work with the indigenous peoples very closely and they have thought us for very very long that their world view and their vision of Pachamama is quite different from the world view of the modern man and woman and so for a long time we have been confronted by this clash of paradigms as I would say the pathway to not just a 1.5 degree world but the pathway to sustainable living and sustainable society so all that you have talked about in terms of the way in which you all envision the world we share that totally learning from our indigenous cultures and it's very heartening that there are governments like you who are presenting this as the real vision of what it will take for Pachamama to continue and the warning signs as you said she's been crying for years we all remember 1992 in the Rio Earth Summit how many of you remember the Earth Summit please raise your hands you see one or two because by and large many of us in this room are young people who don't remember the Earth Summit and I was a young activist at that time coming from Rio already at that time there was a warning bell that the Earth was already suffering and that what was important was the fact that we do need to recognize that the development model that we were embarking and which many of our countries inherited from the colonial days I mean we had colonial independence we were independent but economically and so far as the development was concerned we were very much aping what the West was doing and we did not listen to much of the voices of the indigenous peoples so already in Rio 1992 there was a recognition that we have to change production systems and that we have to change consumption patterns and I remember as a young activist at that time that the Bush senior when he came to Rio at that time he said very clearly no one in the world can tell the United States of America about its lifestyle that no one can dictate to us what our lifestyles will have to be because our lifestyles are not up for negotiation that's what he said now that has not changed that has not changed from 1992 to today in so far as how the United States sees the world and its allies of course so in Rio was born this idea of common but differentiated responsibility which is actually the underpinning of the convention and if this convention was to be negotiated today you will never get that convention which recognized the need for stabilization of greenhouse gases in the atmosphere the capability to adapt to ensure that food security is not compromised to address poverty eradication and the sustainable development of developing countries so that principle of equity that this we have a common problem but the responsibility is differentiated and the historical emissions which are really a part of that which started with the industrial revolution and the pre-industrial era so when Mr. Boris Johnson the other day talked about coming back to Glasgow in his opening where he said that the steam engine was where Glasgow began with and that was dependent on coal and he did say that that's why we are all back here now he said that at that time they did not know about what the dependence on fossil fuels can do to the world but how long more can they ignore the fact that this historical responsibility cannot be ignored any longer so the ignorance is no excuse and so this is why we who come to COP26 26 years after the convention and then we have the Paris agreement and where the Paris agreement was a difficult a very difficult fight I recall that in the run up to the Paris agreement the one country that actually apart from one or two others but mainly that advanced the need for an equitable sharing of the atmospheric space was Bolivia and this was in Cancun and even before Cancun what Bolivia was saying is that we have a limited carbon budget left under a 1.5 degree world and that carbon budget has been over consumed by the developed world from its history and with that history and the cumulative emissions very little carbon budget left therefore we should have an arrangement as to how to allocate the remaining carbon budget and once again the United States said nobody can dictate to us what we have to do and that was how was born the notion of pledge and review which is now what's called the nationally determined contribution so this nationally determined contribution has no reference to who occupied and used the atmospheric space and what is equity and now they have introduced a new term called fairness fairness is different from equity and I think we need to recognize that and so when you talk about net zero by 2050 for all countries this is not what the Paris agreement says the Paris agreement says that by mid century we have to ensure that there is a reaching of what they say a balance between emissions and a removal by sinks by mid century and that's a global aspiration not a country by country aspiration or prescription and that's very important to know and the latest physical science report of the IPCC that everybody quotes in this corridors and in the halls very clearly has said that every one ton of CO2 or greenhouse gas emitted into the atmosphere has an impact on global warming and that's the linear relationship and the IPCC was the one who talked about the carbon budget and said that the remaining carbon budget that we have for a 50% probability of limiting temperature rise to 1.5 is 500 gigatons of carbon now if you take net zero by 2050 and sorry with the let me preface that with the current trends of carbon emissions what you will get is that carbon budget would be exhausted and that's for a 50% probability in this decade in this decade which is about 10 years to go and then we have the rich countries talking about net zero by 2050 now anybody who is right in thinking you would be asking yourself wouldn't that blow up the budget in a matter of years when you have 2050 targets when what the net developed world should have done is to go to real zero and even negative emissions and this is what we have been talking about for a long time even before Paris among civil society and movements and even the government of Bolivia so you see we are now being told that net zero is going to save the world and this is the biggest fraud and I can say this very strongly in this audience this is the biggest fraud and illusion that's being outlined and how and we look at the net zero pledges of the developed world and the corporations the corporations the global corporations who have been responsible for much of our destruction of Pachamama today are going to save us again do you believe that the Larry Fink of the Black Rock the Bill Gates and the seed corporations they're going to save the geoengineering also a problem but you do have the seed corporations and today we're talking about climate smart agriculture so they say corporations are now reinventing themselves and saying that they are going to go and save the world with net zero with carbon offset carbon offsets basically means they say you can emit one ton of carbon and then you can remove it by planting a tree but every indigenous person will know that this doesn't work you don't need to go to a university in Cambridge to understand that that doesn't work it's flawed science so what is in the atmosphere today is of history you plant a tree today it's not going to be able to absorb that carbon which is up there so then the carbon markets and then they link it to what's called nature based solutions so for those of us who have been fighting to protect Bajamama today we are seeing nature based solutions and then what they say is that because nature has not been valued we must now give nature a value and therefore from that value we can then recognize nature indigenous peoples have told us that the money is not the value of nature that nature and its multiple functions is something that cannot be measured or even quantified of course we have to recognize that because nature is taken for free it's not valued but we now know that this is no longer possible but instead of recognizing the fact that you cannot trade in carbon you commodify this carbon commodity which you cannot see if you go to the stock exchange of all the countries they have commodities that they trade you can see it's tangible but this is intangible and when the European emissions trading scheme started many people were very worried but and there have been reports which show that emissions trading whether it works is really a debate that to be had so for many of us this solutions and nature based solutions in our part of the world that the private sector you talked yesterday there was a day before private sector that what's his name Mark Carney 130 trillion dollars which have been invested where has it gone it doesn't save the world it doesn't save the planet so now more of the same in the name of trading in the name of carbon markets and in the name of net zero which is what they are selling us and so if you go to the halls of the negotiations what you see all these pledges outside this initiative that initiative that initiative this initiative none of that is in the negotiations it's like a promise an announcement so I call this this is not the UNF triple C and the Paris agreement is not the Dubai Expo or the Davos it's not about for you to come and talk and have initiatives it's to honor the existing obligations of real emissions of finance of the 100 billion per year by 2020 that has not been delivered which is now being shifted to 2023 and we don't even know whether that will be realized and then you have this emission reductions target of the pre-2020 emissions which developed countries agreed to at least reach by 25 to 40 percent compared to 1990 levels they are no longer looking at pre-2020 emissions they're saying you can forget that let's look at 2030 so the shifting of the goalposts the shifting of the arrangements and today we are told that the COP here is the most important COP to save the world now if this is what is being spun we are in dangerous waters so this is why we have to really ask ourselves is that the false solution paradigm that we want or is it the solution the paradigm of the indigenous peoples that we need to take off from and launch off from so for our youth and I love to see a baby in this room for the youth and I think this is where we have to connect the global south and the global north we have to connect our leaders our global north leaders they say oh we have to respond to the youth and in the response to the youth they are giving you false solutions and I think the youth know that so let's reclaim this this is the climate justice and the social justice movement together with progressive governments like the government of Bolivia and others who understand that what's at stake is really mother earth and pachamama and she has been signaling as I said and I agree with the vice minister the fever she is having a fever and we cannot allow the seizures that will happen after that but the final point I want to make is we are already witnessing most dangerous impacts of climate change in all around our world also in the north but also in the south whether it's increased intensity of rains floods drought too much water too little water temperatures out of sink even our indigenous peoples are saying this was not how it was before I know when to plant before I could tell when to plant before today it's gone all over yeah so yes I'm going to wrap up and the final thing in unity together and solidarity in exposing the false and in empowering the right way forward in the way that all of us envision so thank you very much for this opportunity and muchas gracias a as the a of the of a different and sometimes and the things that is important and the necessary same as to those good young I vale la pena una vez más promover la idea de que vayan leyendo y vean toda la historia que hay detrás de todo eso y todo lo que ha costado a muchos países en desarrollo y sus desarrollados lograrlo. Ya para ir cerrando el evento, vamos a dar la palabra a nuestra hermana Angélica Ponce, directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, quien va a cancelar y dar cierra a este evento. Hermana, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Mi nombre es Angélica Ponce, vengo del pueblo quechua de Bolivia. También mi trayectoria sindical, hoy estoy como ejecutiva nacional de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, a partir del 2009, donde reconoce que nuestro estado es intercultural, pluricultural, por supuesto. Muy agradecida también con nuestra pacha, hoy como pueblo indígena, autoridad de parte del gobierno también, como Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Hermanas y hermanos de todo el mundo, hoy me expreso más desde el sentimiento, desde el corazón, desde mi vivencia como pueblo indígena y como autoridad también. Escuchando las versiones de cada uno de los interventores en este gran evento desde Glasgow, sentimos y reconocemos de que muchas veces no nos podemos encontrar fácilmente los pueblos indígenas. Hoy, quiero decir, desde el sentimiento de Bolivia como pueblos indígenas, hemos venido luchando para hacer respetar nuestras tierras, nuestra tierra y territorio, nuestros recursos naturales, pero también buscando los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de ello, pues decía nuestro hermano viceministro, hemos encontrado poder asumir también el gobierno desde los pueblos indígenas. Y realmente hoy, digo con mucho dolor, muchas veces nosotros los pueblos indígenas no tenemos espacios de poder asumir y también vertir nuestro conocimiento y además nuestra propuesta como pueblos indígenas. Realmente hemos visto dentro de este trayecto, en muchos eventos internacionales, muchas veces los gobiernos pueden prometernos muchas cosas, pero lamentablemente nosotros los pueblos indígenas seguimos siendo sometidos con el mundo capitalista, con el mundo consumista, por supuesto, que nos invade día a día, terminando con nuestros ríos, con nuestras montañas, con nuestras semillas, con nuestras culturas, con nuestras vidas mismas. Yo como mujer hablo, ¿no? Como pueblo indígena y por supuesto como fuente de vida, me asemejo a nuestra madre tierra. Si nosotros, las mujeres de este mundo, podemos tomar en cuenta de que nuestra lucha no solamente es de algunos, sino de todos los pueblos y de todos los seres vivos del planeta tierra, tendríamos que reconsiderar que hoy nuestra madre tierra nos llama a cada uno de nosotros a la gran reflexión de poder recuperar y poder reconocer cuál es el grito de lágrima que nos llama. Por supuesto, día a día vemos que las grandes ciudades se van invadiendo con los humos que va a la contaminación del transporte, de las minas. Los ríos ya no son las mismas, los peces se van terminando, la fauna, la flora se va terminando. Y realmente hoy reconocemos que en muchos años se ha ido luchando. Por supuesto, como Bolivia somos referente de poder hacer respetar lo que es los derechos de la madre tierra. Somos uno de los países que hemos luchado para que nuestra madre tierra tenga derechos como sujeto de vida. Pero lamentablemente el mundo capitalista no reconoce eso. Solo nos dan propuestas, nos dan esperanzas, como decía nuestra hermana que acaba de intervenir. Lamentablemente no nos dan las soluciones correspondientes. Nosotros los pueblos del mundo, diría yo, estamos buscando la justicia climática. Que por supuesto cada uno de nosotros tenemos que poner el granito de arena y por supuesto tenemos que empezar a reconocer también que muchas veces la plata no soluciona nuestros problemas. La plata solamente te da el placer del momento. El vivir bien con la armonía es el futuro que tiene que empezar a pensar el mundo, a pensar las personas, a pensar las familias, las madres de todo lo que es este planeta tierra. Nosotros como mujeres indígenas de Abiyayala, el 27 y 28 de mayo nos hemos encontrado muchas mujeres indígenas en Cochabamba y por supuesto hemos visto la reacción de cada una de nosotras. Y nuestra gran preocupación como madres, como pueblos indígenas y hoy como autoridades, tenemos que poner también la propuesta correspondiente de hacer respetar nuestros derechos como pueblos indígenas y por supuesto como autoridades. Lamentablemente el mundo capitalista lo único que hace es prometernos, prometernos y no tiene soluciones concretas para nosotros los pueblos más vulnerables. Hermanas y hermanos, me gustaría hablar mucho más, me gustaría intercambiar nuestros conocimientos desde el corazón, desde el sentimiento, pero lamentablemente los tiempos son cortos, no se puede ampliar mucho, creo que tenemos seis minutos y ya estamos marcando en rojo. Y de repente quisiera decirle a cada uno de ustedes, desde la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, se está trabajando desde Bolivia, por ejemplo, tres plataformas de jóvenes, de mujeres, de pueblos indígenas, originarios, campesinos e interculturales, luchando por este cambio climático, por supuesto, por la justicia climática. Hermanos y hermanas, solamente queremos decirle con este sentimiento que nos da a conocer a cada uno de ustedes, luchemos todos en conjunto, todos los pueblos y los seres vivos de nuestra planeta Tierra. Muchas gracias. Con esas palabras hemos cerrado el evento, hermanas y hermanos. Estamos dispuestos a estar en contacto con ustedes quienes vean necesario. Buenas noches y buen descanso. Gracias. 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 Gracias.